¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a ver una locura de inversión, una alegría en este mundo que podemos considerar más o menos segura MM Finance, pero no en la red de Chrome, que es su nativa sino en la red de Polygon ¿Qué conseguimos con eso? Que los fees sean bajitos Bueno, soy Pedro Red y vamos a ver cómo ganar algo de dinerito Si te gusta este tipo de contenido ya sabes lo que tienes que hacer Suscríbete, que tengo que decírtelo a todos y pulsa el botón ese que está por aquí abajo con un dedo hacia arriba que me haces un favorazo ¡Empezamos! Venga, vamos allá Hasta ahora, MM Finance estaba en la red de Crono desde diciembre del 2021 Bueno, lleva un tiempillo ya donde tiene un potente ecosistema Mira, lo podemos ver aquí, ¿vale? Esta es la red de Crono y aquí está MM Finance que tiene todo este ecosistema Se ha venido un poquito abajo Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Fijaos MM Finance, por ejemplo ¿Cómo ha evolucionado? Abril, abril-mayo Fijaos hasta que TVL alcanzó 1,25 billones ¡Mamma mía! Después ya se fue al carajo y ahora está, pues bueno por los 70 millones ¿Qué vamos a hacer, amigos? No todo aguanta en esta vida Bueno, pero ¿cuál es la novedad? La novedad y lo que nos interesa a nosotros es que desde hace unos días creo que 4 se ha lanzado en la red de Polygon Red Polygon ¿Y en qué puesto se ha situado? En el puesto number one de los DEXES ¿Y cuánto tiene TVL ahora mismo? ¡Mamma mía! Más de 500 millones ¡Anda! Como que no quiere la cosa, ¿sabes? A ver cómo ha evolucionado Piensa, piensa Venga, hombre Vamos para allá Los 509 millones tiene ya La repera Bueno, no sé qué le pasa ahora que va más lento esto Y eso que la red de Cronos es rápida ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chiste más bueno! Bueno, empezó el día 13 ¡Papapapapa! ¡Madre mía! Ha subido como la espuma y seguirá subiendo un tiempillo ¿Ok? Bueno ¿Qué significa haber pasado a la red de Polygon? Pues bueno Lo que todos estamos esperando que los fees que es lo que nos cobran los intereses que nos cobran por hacer transacciones son muy, muy bajos Estábamos en el corte inglés red de Cronos y hemos pasado a AliExpress red de Polygon Y lo primero que ha pasado que ha sido pues se ha visto una transferencia de fondos de la red de Cronos pues a la de Polygon y una bajada del token Crono importante o sea MMF en la red de Cronos como token ha bajado y una subida impresionante de ese mismo token porque son token diferentes en la red de Polygon lo podemos ver lo podemos ver a ver aquí fijaos que MMFinal en la red de Polygon como ha subido 14 días por ejemplo ¿eh? a ver miradlo estaba en 0,4 ¿y a cuánto está ahora? ¿eh? ¿a cuánto está? a 1,11 subido increíble pero si nos vamos a la red de veis que aparece las dos redes la de Cronos y la de Polygon token diferente no tiene nada que ver uno con el otro en cambio en la red de Cronos como decía que ha pasado 0,04 en los últimos 14 días que ha pasado con este token tendencia inversa al MMF en la red de de Polygon amigo la cosa la cosa no pinta bien en esta red de Cronos pinta de puta madre en la red de Polygon y ahí es donde vamos a mirarlo además en la red de Polygon da unos APR en sus farming extraordinarios ahora lo veremos dentro de un momento que esto es lógico porque cada vez que se lanza alguna plataforma nueva pues los los APR suelen ser bastante altos y en este caso también recordar o recuerdo que en el lanzamiento inicial salió a 0,2 dólares el token MMF en la red de Polygon luego los que estuvieron atentos estarán sonriendo ahora mismo muy contentos ha hecho un por 5 los muy cabrones esto es envidia positiva pero ya aviso cuidado este token bajará drásticamente no olvidar estas palabras ahora está a 1,5 pero ya veréis como en breve o a medio plazo bajará ok y una cosa positiva es que van a realizar el lanzamiento del MMO que básicamente es poner nuestro CLP token los liquidity pool hacer un interés compuesto automático esto lo podemos ver en el launchpad que tienen aquí ya lo están avisando que faltan dos días cero horas cuarenta y tres minutos para lanzarlo y esto pues a quien quiera hacer interés compuesto estos APR pasarán a ser API y serán mucho más alto así que felicidades al que aproveche esta ocasión y le salga bien claro venga vamos a hacer un análisis rápido de lo que yo suelo mirar antes de entrar en alguna plataforma pues bueno lo que hemos comentado estamos en la red de Polygon que ya veis ya veis es de las importantes está vamos poco que decir esto es una máquina 2,18 billones casi nada amigos y ahí estable ya y subiendo subiendo en los últimos días MM Finan está la primera como DEX tiene 509 millones y ya veis la tendencia extraordinaria como está el token pues ya lo veis tuvo salió a 0,02 ha pegado pegó un piponazo como siempre los primeros días después se estabiliza abajo y sigue subiendo ha estado 1,3 bajó a 0,86 y ahora se ha estabilizado pues vemos que aquí hay un soporte yo creo interesante sobre 1 a ver si se mantiene largo tiempo ahí que es lo que me preocupa un poquito esto ya no me gusta tanto bueno esto es en la red Crono vamos a la a la red que nos interesa MMF que es la de Polygon aquí vemos algo que no me gusta mucho tiene un máximo supply de 500.000 de 500.000 y solo están en circulación 500.000 no 500 millones joder y tiene un un total supply actualmente en mercado de solo 30 millones esto me preocupa porque es un toque inflacionista a muerte y esto nos puede joder nos puede joder un poquillo pero bueno vamos a ver lo que aguanta ahí arriba ¿tiene autorías pasadas? pues sí con Certi que es la más importante tiene autorías pasadas perfecto aquí no hay problema ¿cómo están sus redes sociales? pues en Telegram tiene 35.000 miembros que no son pocos en Twitter tienen 93.000 y son muy activos 6 horas a ver vamos a actualizarlo vamos 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 pajarillo pues hace 2 horas estaba poniendo información o sea perfecto 4 horas 6 horas o sea que a nivel de redes sociales se mueven muy bien ¿qué más podemos ver? otra cosa que no me gusta dentro de este análisis ya lo sabéis habéis visto algún vídeo mío anterior de plataforma es que tenga un programa de referidos o sea eso no está mal pero a mí no me gusta nada por historias antiguas no me gusta nada pues hay dos cosas que no me gustan que tenga programa de referidos y lo inflacionista que puede ser el token pero bueno por lo demás no está mal del todo bueno pues más o menos quitando algunas cosillas que no me gustan mucho como sobre todo lo inflacionista que puede ser este token podemos darlo por menos esta parte de inflacionista por lo demás yo creo que es un la red es potente la red Kronos y MM Finance con el TVL que tiene ahora mismo muy potente venga vamos a invertir coño que para eso hemos venido aquí a ganar dinerito pero venga vamos a hacer lo que estáis esperando cabroncetes vamos a ver los farming que tiene y donde voy a invertir yo ya sabéis que yo no suelo mostrar nuevas plataformas y quedarme tan tranquilo sino que invierto en ellas y ustedes lo veis no como otros putos sinvergüenzas venga y además ya os comento que los token que vaya generando de MMF podría también ponerlos a hacer staking si quisieran que bueno a ver lo que da en el staking este donde estaba aquí no en el no en el pool veis si lo pongo a hacer staking los MMF que vaya ganando pues podría tener una PR de 350 tremendo pero no amigos no yo no soy de los que creen muchos en los tokens propios de las plataformas ya sabéis que yo prefiero cambiarlos a otros tokens más seguros además rápidamente por lo menos una vez a la semana como mínimo o los cambio a otros tokens pues bitcoin BTC si es lo mismo cojones iba a decir ethereum alguno de estos tokens no o a una moneda estable y eso es lo que estoy haciendo en las últimas semanas último mes ahora mismo prefiero tener liquidez así que los iré pasando alguna cripto estable USDT BUSD bueno cualquiera de ellas para cuando baje el mercado que bajará amigos no os confiéis de como está ahora el mercado que parece que está subiendo un poquillo el mercado tiene que pegar otro taponazo hacia abajo y cuando eso pase yo tendré liquidez tenemos que tener liquidez todos coño para comprar a buenos precios esas criptos blue chips esas 10 15 criptos de las primeras posiciones que esas son las buenas pero venga veamos los distintos farming que tiene y en cual nos vamos a meter a ver farming fijaos que farming tiene no tiene muchos pero fijaos si te quieres arriesgar con su propio token un mil y pico mil trescientos y pico brutalidad con US con una moneda estable mil mil ocho ahora mismo mamma mía con Mati con una moneda estable 71.5 brutalidad y aquí estas son las que me interesan a mi BTC y Ethereum por arriba del 45% de APR quien no quisiera esto y ahí aquí es donde nos vamos a meter nosotros pero mira mira Mati con USDT tremendo Mati con USDC esto es una brutalidad hay que aprovechar en estos momentos en los primeros momentos que se van a hacer las plataformas eso de tener unos APR interesantísimos ya han bajado un poco esto estaba sobre el 70 hace una semana más o menos o así una semana no porque no ha pasado ni una semana al principio eso estaba sobre el 70 o sea esperemos que no bajen mucho más que no bajen del 30 y vamos eso estaría super interesante mantenerlos así siempre tiene que estar por arriba de la inflación que ahora mismo pues mantengámonos por arriba del 10% siempre para cubrirla ¿vale? pero venga vamos a ello a invertir ¿cuál el hijo? ¿cuál el hijo? ¿Ethereum? ¿Bitcoin? pues amigo voy a por Bitcoin a muerte vamos para allá vamos a obtener hacer el LP token liquidity pool lo hacemos y después lo metemos en este fan ¿vale? allá que vamos pues aquí lo tenemos yo tengo ahora mismo 3.765 USDC máximo ¿tengo Bitcoin suficiente? si tengo Bitcoin suficiente pues este es el pool que vamos a hacer vamos a meter pues 3.700 más 3.700 son 6.700 7.400 6.800 6.800 dólares no está mal ¿eh? bueno hacemos enable al USDC enable BTC y hacemos el LP token vamos para allá sin miedo confirmamos venga confirmamos confirmamos en metamás y a esperar y ya está hecho ya tenemos el LP token ¿qué tenemos que hacer ahora? pues irnos al fan y meter este LP token ¿dónde? pues en el farming de BTC USDT venga aquí lo tenemos vamos allá otra vez enable fan venga y ahora vamos a destaquearlo ya ¿está acá tan cuánto? pues el máximo madre mía así queda en el valor chiquitín confirmamos y ya lo tenemos ya estamos ganando y fijaos la liquida que tiene 105 millones tremendo bueno y las demás tampoco se quedan atrás fijaos que las que más tienen son BTC bueno la que más tiene es con moneda estable un 14% genial pero después BTC y Ethereum la nuestra o la mía en este caso 105 millones de liquidez en este par mamma mía y dando un 46.1 en 45 la maravilla y ahora ¿qué estamos esperando? pues estamos esperando a que estas ganancias suban generalmente las ir retirando y pasando seguramente a moneda estable para cuando baje el mercado que bajará y lo vuelvo a repetir entrar con todas venga pues ya está señores que os ha gustado os veo con los ojos así como plato frotando a las manitas se hace la boca agua con estos APR que nos ofrece MM Finance es lo que tiene cuando encuentras una joyita como esta bueno si te ha gustado este tipo de contenido sobre oportunidades que vaya encontrando decírmelo en los comentarios y ya sabes lo que tienes que hacer no te lo voy a repetir más y dedito arriba contra Gagnostia que me hacéis un favorazo y no os cuesta nada venga mucho ánimo seguimos con alegría siempre con una sonrisa adiós Chau 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 Chau